Al término del primer trimestre de 2021, el total de líneas de telefonía móvil en Colombia alcanzó los 69.4 millones, 2.9 millones de líneas más de las registradas en el mismo trimestre del año inmediatamente anterior cuando alcanzaron una cifra de 66.5 millones. El número de líneas de telefonía móvil en la modalidad de prepago alcanzó los 54.4 millones, mientras que las líneas en pospago alcanzaron los 15 millones. Entre enero y marzo de 2021, la modalidad pospago de telefonía móvil alcanzó los 420.000 millones de pesos de ingresos operacionales, mientras que en la modalidad de prepago registró cerca de 233.000 millones de pesos. Para el primer trimestre de 2021, el ingreso promedio trimestral por la línea de telefonía móvil en la modalidad prepago fue de 4.279 millones de pesos, mientras que el ingreso promedio trimestral por línea en la modalidad pospago alcanzó 27.996 millones de pesos. En marzo de 2021, el proveedor con mayor número de líneas de telefonía móvil fue Claro, con 33.000.5 millones, seguido por Movistar con 16.000.7 millones, Tigo 13 millones y Virgin 3 millones. El informe finaliza precisando que el proveedor con mayores ingresos operacionales en pesos colombianos por concepto de tráfico de voz fue Claro, con 359.300 millones de pesos, seguido por Movistar con 158.100 millones de pesos, Tigo con 98.500 millones de pesos y Avantel con 11.800 millones de pesos.